Saludamos al señor Julián Báez, buen día, ¿cómo está? Gracias por compartir aquí con nosotros en esta media mañana. Muy buenos días, un gusto saludarles a ambos y a su audiencia también. Si, estaba escuchando la consulta, en realidad atribuir al cambio climático directamente no lo podemos hacer, pero lo que sí puedo confirmar con la Organización de la Unión Mundial es que este año fue un año de extremos nuevamente. Es muy repetitivo, habrán oído hablar del intenso verano de Europa, el frío también intenso, pero a principios de año. Entonces ese aumento de extremos es lo que sí se puede atribuir al cambio climático. Lo que está ocurriendo en Paraguay, en alguna medida, o sea, no podríamos atribuirlo directamente, pero lo cierto es que estos cambios muy bruscos, de un día para otro, no es tampoco muy usual. Anteriormente nos basábamos en este calendario de Bertoni, siempre comenta Pablo. El calendario Bertoni de lluvias. Que, bueno, se hizo en base a unas observaciones de muchos años, hoy tenemos que replantearnos esto, tenemos que volver a hacer estas observaciones, hoy seguramente ya hay también otros métodos que puede indicarnos un poco más de modo a tener previsibilidad o tenemos que acostumbrarnos directamente ya a esta inestabilidad. Las dos cosas. Yo creo que el calendario de Bertoni se hizo en una época en donde el clima era un poco más estable, o sea, sabíamos con cierta certeza, digamos, que los periodos eran como normales. Lo que hoy está ocurriendo es que con las lluvias también estamos teniendo situaciones de extremos. O sea, la intensidad de las precipitaciones han aumentado en definitiva. Antes de unirme a la resolución mundial, trabajé mucho en la dirección de meteorología y hay estudios que demuestran que esa intensidad de lluvias ha aumentado en el Paraguay en los últimos, particularmente, 10 años. Por lo tanto, el calendario de Bertoni es una estadística de las precipitaciones que el doctor Bertoni lo realizaba en el Alto Paraná. Pero lo usábamos también aquí en Asunción. Claro. Entonces, lo que hay que hacer en la actualidad es actualizar esas estadísticas. El clima va cambiando regularmente cada cierto periodo de tiempo, eso también es natural. Lo que no es natural es el aumento de los extremos climáticos. Podemos tener un aumento de lluvias significativo. Recuerda, este año, en un solo mes hemos tenido tantos eventos de lluvias muy intensas que produjeron una inundación, hasta si se puede considerar como repentina, en el propio río Paraguay. Además, perdón, Julián, además, ese mes en el que se produjeron estas lluvias intensas no era habitual. Ni siquiera las lluvias eran habituales y menos en esa cantidad. Claro, en la cantidad por lo menos, exactamente. Entonces, hay situaciones que definitivamente llaman la atención y es por eso que todo el sistema de Naciones Unidas y particularmente la Organización Mundial están insistiendo mucho con este tema de cambio climático y con, sobre todo, las medidas de adaptación. Por eso les decía que las dos soluciones hay que abordarlas. Hay que acostumbrarse a estos cambios bruscos, por lo cual tenemos que establecer medidas de adaptación para que el impacto de esos cambios bruscos no nos genere muchos problemas. ¿Qué problemas tiene que tener problemas? En la época en que Bertoni hizo esa observación, usted dice bien, lo hizo en Alto Paraná, entre Itapúa y Alto Paraná, en esa época había muchísima selva en Alto Paraná, en Itapúa, en Caguazú, selvas que hoy ya no existen. ¿Usted piensa que con recuperar esas selvas solamente dentro de nuestro territorio cambiaría el panorama? Honestamente, va a volver a una situación anterior en lo que hace a cómo impacta la lluvia en el suelo, pero no tanto al revés, no tanto que esa selva contribuya a regularizar el clima pasado, porque el clima es una función de un sistema mucho más amplio que solamente la selva del Alto Paraná. Pero sin dudas, la selva contribuye a que esa agua que cae al suelo lo haga de una manera más amortiguada, digamos. El suelo tiene la capacidad de absorber esa agua. Hoy, con ese cambio de uso de suelo, lo que tenemos es que la misma lluvia produce una inundación repentina, porque el sol no tiene la capacidad de absorber esa agua. Por el otro lado, el bosque, sin dudas, contribuye a tener una fuente de sumidero de carbono. Entonces, en alguna medida, ese pedacito sumado a otros, sin duda va a contribuir a reducir esa cantidad de exceso de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, que es el causal principal del cambio climático. Julián, una última consulta, al menos de mi parte. Estábamos viendo en imágenes, mientras conversamos, lo que es la parte de la agricultura en nuestro país. Nosotros, al ser un país eminentemente agroganadero, dependemos muchísimo de las condiciones climáticas. No todos nuestros productores, y sobre todo los más pequeños, tienen acceso a infraestructura. Entonces, se depende mucho de cómo esté el comportamiento del tiempo. Entonces, desde la Organización Meteorológica Mundial, ustedes ven que hay una preocupación y ocupación real de las sucesivas autoridades de turno en atender estas cuestiones, sobre todo de cara a hacer un trabajo un poco coordinado con los pequeños productores? Lo que nuestra organización comenta es el establecimiento y la implementación de lo que denominamos servicios climáticos. Los servicios climáticos son información climática adaptada específicamente a cada sector de usuario, y la agricultura es uno de ellos. Entonces, lo que hacemos es fomentar, a través de los distintos gobiernos, la implementación de este servicio, estableciendo un marco, denominado Marco Mundial de Servicios Climáticos. El cambio real es limitado hasta el momento, para ser honestos. O sea, son actividades económicas que tienen mucha fuerza, por lo tanto, lo que nos queda es manejar esas variables. Y una de ellas es, como dependemos mucho del clima para esa producción, entonces, usar esa información climática de alguna manera mucho más eficiente. Lo que sí hacemos como organización es apoyar, por ejemplo, tanto de Paraguay como de toda la región de Sudamérica, a usar mejor la información y tratar de establecer sistemas regionales que puedan dar soporte a estos países. Por ejemplo, tenemos en la actualidad un proyecto que va a iniciarse pronto, denominado, es un sistema de información de sequía. Porque ahora estamos en una época donde las lluvias son frecuentes, pero no olvidemos, en toda la región de Sudamérica, la sequía es uno de los extremos climáticos también de mayor impacto, tanto en nuestro país como en el resto de América, y particularmente para la agricultura. Entonces, eso es lo que fomenta la Organización Meteorológica Mundial. Está apoyando a las elecciones meteorológicas, de gobierno, por supuesto, a mejorar sus capacidades para brindar la información mucho más adaptada, mucho más adecuada, que genere realmente valor para los tomadores de decisión. Julián, muchísimas gracias por habernos atendido y por esta conversación y estos pareceres que usted nos acaba de dejar. Era Julián Baez, de la Organización Meteorológica Mundial. Muchas gracias, Julián.